Si eres fanboy de Linux o alguna de sus distribuciones, por favor no te quedes hasta el final porque te puede doler en el ego. Bienvenido y bienvenida a un nuevo video de Videoprogramador en el cual hablaremos de cuál es el mejor sistema operativo que puedes utilizar al momento de programar. ¿Cuál te conviene más? Vamos a hablar acerca de Windows, Mac OS y distribuciones Linux. Y hablando de sistemas operativos, gracias al sponsor de este video. Con Godial24 puedes adquirir licencias de Windows y de Microsoft Office de una manera muy fácil y muy barata. ¿Y cómo lo sé? Porque he adquirido licencias a mi tía. ¿Qué tías se preguntarán? Pues bien, para las personas que ven este canal en mis directos, muchas veces les he comentado que tengo una tía que ya es un poco mayor de edad que tenía una computadora con Windows XP. Entonces dije, no tía, tiene muchos fallos de seguridad, tenemos que actualizarlo. Entonces, para no gastar más de 100 dólares en una licencia de Windows Home o Windows Profesional, adquirir por medio de esta página. Entonces, al momento de que ellos me contactaron, pues yo feliz de hacer la promoción. Así que ayudan mucho este canal si van al link de la descripción para adquirir esta promoción. Por ejemplo, tenemos aquí Windows 10 Profesional. Si nos vamos a la página de Windows 10 Profesional, dice que está en 14 euros con 80 centavos, el equivalente a unos 16 dólares. Aquí si lo añadimos a nuestro carro, añadimos, ahora pulsamos en continuar o en shopping cart. Yo voy a pulsar shopping cart, donde directamente te dice que no he introducido ningún cupón. Si tú tienes un cupón, introdúcelo. Pues sí, yo les voy a compartir un cupón. El cupón lo tengo anotado aquí, es SU35, para un 35% de descuento. Aplicamos aquí el botón. Quiero decir, aplicamos el cupón. Y aquí está. 35% de descuento te sale aproximadamente, sería, no sé, como 11 dólares. 9.62 euros. Entonces, no tan solo tienes esa promoción. También si quieres descargar Microsoft Office, tienes un porcentaje más elevado. Si lo añadimos a nuestro carrito, vamos a ir al carrito. Y vamos a eliminar aquí Windows 10 por mientras. Y vamos a poner simplemente el cupón de SU55. Aplicamos el cupón. Ahora sí lo dije bien. Y aquí está, un 55% de descuento. Personalmente, yo te recomiendo el de Windows. Así que vamos a proceder aquí al botón de Proceed to Checkout, para hacer la compra. Y ahora te va a dar aquí algunos pasos. El primero va a ser que pongas tu login, o simplemente que eres invitado. Yo voy a poner que soy invitado. Pulso continuar. Ahora te va a pedir tu nombre, tu apellido y tu email, para saber en dónde te van a enviar tu código. Después pulsamos en Continue. Te dice el total con su descuento y pulsamos en Place Order. Una vez que hiciste esto, te va a aparecer esta pantalla, donde vas a elegir tu método de paga. Process Order. Y aquí puedes seleccionar ya sea PayPal o una tarjeta de crédito. Yo les recomiendo que utilicen PayPal. O si quieres utilizar una tarjeta, es muy sencillo. Simplemente, aquí le pulsas en Send to Pay. Y ya te va a aparecer aquí todos los datos que tienes que llenar. También recuerda que tienen servicio de cliente. Si cualquier cosa pasa, ahí tienes que contactarlos a ese correo. Bueno, de nuevo, muchas gracias al sponsor de este video. Continuemos con el tema que la verdad se va a poner interesante. Es importante saber que cualquier sistema operativo que tú utilices no te hace mejor o peor programador. Pero ciertamente existen algunos que te ofrecen mayores ventajas. No es posible que en la actualidad todavía existan personas que piensen que por un sistema operativo los hacen mejor programadores. Hasta se sienten hackers. Por eso te digo, si eres fanboy de cualquiera de estos tres sistemas operativos de los cuales voy a hablar, entonces te recomiendo que no veas hasta el final este video porque te puedo oler en el ego. Y no me gustaría que te perdieras algunos videos del futuro de mi canal. Entonces, vamos a empezar con una anécdota. ¿Qué sistema operativo inicié yo cuando entré a la universidad y me puse ya a programar más de lleno? Pues bien, yo inicié con Linux. Con una distribución muy sencillita. Con Ubuntu. ¿Por qué? Ubuntu es una distribución Linux muy parecida. O más bien dicho, iba a decir parecida a Windows, pero no. Corrijo eso. Más bien una distribución Linux muy sencilla de utilizar. A diferencia de otras que son tal vez más difíciles. ¿Pero por qué lo utilicé? Pues bien, en esa época tener una laptop era algo complicado por los precios. Y esa época digo allá por 2007, 2008, 2009, 2010. No es que actualmente sea sencillo comprar una computadora, ¿verdad? Porque está canijo, está caro. Y más ahorita con los precios desorbitados de los CPUs que hacen que las computadoras suban de precio por la escasez. Pero, yéndome ya al tema del video, creo que es importante saber que cuando uno va iniciando o cuando uno va estudiando y que no tiene mucho para estar comprando, ya sea alguna licencia de algún sistema operativo o ya sea una computadora que ya lo incluya, es importante saber que cualquier cosa que tú puedas obtener para empezar a trabajar es la correcta. No puedes decir que es más correcto esforzarte y trabajar por un año completo para comprarte una computadora con macOS porque no. De ahí surgen los fanboys, de ahí surgen la gente que odia a la gente que tiene macOS. Tal vez por resentimiento de que la persona no pudo conseguir una computadora con ese sistema operativo. En mi caso, te digo que inicié con una distribución de Linux y empecé a cambiarlas. De hecho, antes de entrar a la programación, yo era de esas personas que tenía sistemas operativos Windows XP, Windows 98 segunda edición, modificadas. Modificadas para que según fuera más rápida porque la computadora que tenía en esos tiempos era muy lenta. Si de por sí en el pasado eran más lentas, ahora imagínate una computadora en el año 2005 utilizando hardware del 98. Era muy vieja, entonces no podía poner lo más nuevo. Tenía que buscar sistemas operativos que estuvieran recortados, entre comillas, aunque tuvieran virus que tú ni siquiera sabías. Pero el hecho de tú tener una computadora viejita que fuera relativamente más barata y tú ponerle un sistema operativo que hiciera que funcionara y te ayudara para trabajar, te hace sentir muy bien. Y tal vez es por eso que en un principio muchos hacen fanboys de distribuciones Linux porque son las primeras que utilizaron. ¿Por qué? Porque su distribución es gratuita. No significa que sea gratis totalmente y que sea totalmente tuyo. Ya hablaba acerca de eso en temas anteriores, así que no vengan a pelearme de que por ser libre no significa que sea gratis. Lo sé. Aquí lo interesante es que lo puedes descargar completo y hasta lo puedes tú distribuir y compartir. De hecho, yo fui de las últimas personas y no de las últimas personas en uy, fuiste el penúltimo. Más bien dicho, fui de los últimos usuarios que todavía podías tú hacer que te enviaran el CD con el sistema operativo. De hecho, ahí tengo una distribución y con su CD y toda la cosa llegó a mi casa. Y el hecho de poderlo instalar en tu computadora viejita y hacerla funcionar, de maravilla. Hace que en verdad te hagas fan. Y sobre todo porque hay distribuciones que funcionan en computadoras que son viejitas o muy lentas. Y para todo el desarrollo, ya sea con Python, ya sea desarrollo web, creo que está muy bien. Pero llega un punto en que aunque tengas ventajas como por ejemplo, no sé, la terminal, línea de comandos, que sí son ventajas. Existen otros sistemas operativos que también la tienen y que a la vez te dan soporte. El hecho de tener soporte por la empresa y actualizaciones y que puedes instalar herramientas de desarrollo de una manera mucho más sencilla, es algo que se aprecia sobre todo porque no vas a perder tanto tiempo. Aunque me lloren, aunque digan, no Juan, estás en lo incorrecto. Es más, comenta tu opinión de esto que voy a decir. Muchas veces, el tiempo vale más que el tener un sistema operativo que te haga sentir hacker. ¿Por qué? Porque hay veces que ni siquiera puedes instalar bien una impresora. O hay veces que no puedes instalar un hardware que lo necesitas para tu ambiente de trabajo. O hay veces que ni siquiera existe la herramienta como tal y tienes que conseguir una versión, sé que puede sonar despectivo, pero una versión patito. Patito en el sentido de que no es la que todo el mundo utiliza. No porque no te puede ayudar a trabajar, sino porque es diferente. Simplemente no tienen los recursos de grandes empresas. Y lo malo que muchas veces en el gobierno y empresas en general consiguen contratos con dichas empresas grandes, por ejemplo Microsoft, y tienen que utilizar un software en específico. Algo que se me viene a la mente rápido es simplemente, por ejemplo, no sé, Visual Studio. Aunque actualmente ya existen versiones de Visual Studio Code para otros sistemas operativos, tal vez a ti te tocó que mucho tiempo Visual Studio, su versión grande, no más es exclusiva de Microsoft, es decir, de Windows. Entonces, uno se quedaba con otras versiones alternativas y muchas veces batalla. Batalla y pierde tiempo en ello. Otro ejemplo sencillo es Microsoft Office. Sé que no es para programar, aunque sí tiene alguna que otra cosa como por ejemplo Excel. Y déjenme decirles que es difícil aprender Excel en su totalidad. Pero el punto es que son softwares que mucha gente utiliza y tú te sientes relegado utilizando sistemas operativos que no tienen soporte como tal de las empresas que hacen estos softwares. Así que creo personalmente que si ya sabes o eres experto de alguna distribución Linux, adelante. Pero si tan solo lo quieres aprender y utilizar porque los hackers lo utilizan, por ejemplo Kali Linux, creo que estás viviendo en un mundo, no quiero decir de fantasía, pero sí en un mundo un poco inmaduro en cuanto a la vida del adulto que tiene que pagar cuentas y que tiene que utilizar algo que le ayude a resolver problemas que le paguen por ello. Entonces no seas tan terco porque a mí me tocó ser terco y decir no, le voy a modificar esto y que lo otro y que voy a hacer que el sistema operativo funcione para mi trabajo. En la escuela está bien, pero cuando ya alguien te está pagando por hacer algo, puede ser que es más sencillo instalar otro sistema operativo que te ayude a resolver el problema que andar batallando y modificando otro sistema operativo aunque sea libre. Windows fue mi siguiente gran sistema operativo que utilicé al momento de desarrollar, ya que me conseguí una beca, que pude empezar a conseguir dinero por trabajo y comprarme computadoras que ya incluían Windows. Recuerdo que la primer laptop que compré ya mía con mi esfuerzo para programar fue una computadora con el procesador y tres de tercera generación, una Toshiba. Y recuerdo que le tuve mucho cariño y ahí, sencillo, cualquier programa que el profesor o maestro me pusiera para las tareas o proyectos, encontraba una versión para Windows, encontraba una versión que funcionara. Ahí todo perfecto. Tal vez lo que sí puedo decir que en ese tiempo extrañaba sería tal vez una terminal propia. Tal vez sería, no sé, el hecho de que de vez en cuando Windows salía con su ventana azul de la muerte. Ese tipo de detallitos que puede ser algo que no te agrade, pues sí puede retraerte un poco utilizar Windows para el desarrollo. Más actualmente, creo que alguna de las cosas que puede alejarte sería el hecho de de cómo Windows te sustrae muchos datos. Básicamente Windows ya es gratis. Digan lo que digan, ya es gratis. Puedes descargarlo y tal vez no puedes cambiar tu fondo de pantalla, que sí se puede. Eso hace que tú puedas tener un sistema operativo de Microsoft gratuitamente, aunque no puedes cambiar algunas cosas estéticas. Pero utilizarlo, perfectamente lo puedes utilizar. gratis en cualquier computadora que compres de segunda mano. Tal vez te puedes retraer que por el hecho de que ya es gratis, entonces Microsoft tiene que sacar dinero por tus datos. Y a mucha gente eso sí le causa ruido. Y los entiendo. Tal vez no les guste y quieran tener un tipo de sentimiento de privacidad. Pero déjenme decirles que por el simple hecho de trabajar en la tecnología, nuestra privacidad tal vez ya no sea tanto como era antes y tenemos que irnos acostumbrando. Tal vez sea algo pesimista de mi parte, pero trato de ser, no sé, algo más realista. Fuera de eso, Microsoft creo que actualmente se ha hecho más amigos de los desarrolladores. Como por ejemplo lo que te comenté anteriormente. Visual Studio Code está en varios sistemas operativos. Y además, es excelente. Yo anteriormente utilizaba otros editores de código. Por ejemplo Sublime. También utilizaba, no sé, Notepad++. Pero Visual Studio Code y sus plugins están excelentes. Me ha gustado mucho. Y no me dejarán mentir. Por favor díganme en la caja de comentarios. ¿A quién no le gusta actualmente Visual Studio Code? Microsoft cada día está portándose mejor con los desarrolladores. Y tiene que hacerlo porque ha comprado empresas como por ejemplo GitHub. Entonces tiene que ganarse el corazón de los developers para poder seguir adelante. En sí, Windows lo recomiendo para cualquier estudiante y para cualquier programador que quiera ser un programador sin tanto barullo, sin tanto problema. Simplemente buscas el programa o la herramienta que necesites y la mayoría va a estar en Windows. Por mi parte, buen sistema operativo más actualmente. Por último, vamos a hablar de macOS. MacOS, macOS, macOS. Muchas veces yo he comentado que soy desarrollador móvil especializado en aplicaciones iOS. De hecho, tengo varios cursos, tanto en Udemy como en Platzi. Y esos cursos yo los he hecho en mi MacBook. También he tenido Mac Mini, pero actualmente MacBook con chip M1. Y cuando lo he comentado en directos, hay una que otra persona, generalmente niños, yo supongo, que dicen, no, ese sistema operativo es tan solo para personas que les gusta derrochar su dinero. Es para personas que no saben de tecnología. Déjenme decirles que muchas de esas personas ni siquiera habían nacido cuando yo ya cambiaba sistemas operativos a computadoras con CPUs 386. Porque he trabajado de eso desde que era niño. Pero fuera de eso, que sonó algo presumido, disculpen. Quiero decirles que el hecho de que pude comprar una MacBook por medio de una beca en la universidad no me hace una persona que no sabe apreciar lo que cuestan las cosas. De hecho, desde niño he trabajado. He trabajado en Carwatch, he trabajado en Ventas, he trabajado en Tianguis, he trabajado en McDonald's. Sé lo que es ganarse el dinero. Y si yo pude conseguir el dinero para comprarme una computadora con un sistema operativo que inherentemente es caro, aunque es gratuito, puedes actualizarlo gratis, pero es caro porque en la computadora donde viene legalmente es cara, creo que pueden estar seguros que les digo que puedo apreciar lo que me costó. Y les puedes decir desde ahora que es una grande opción. Porque tienes el 99% de las herramientas a tu disposición. Y aparte tiene un núcleo que es básicamente heredado por Unix. Entonces, tienes lo mejor de distribuciones Linux. Y tienes lo mejor de Microsoft. Es decir, la popularidad. Que también hay muchas personas que utilizan macOS. Y aparte te da la ventaja de que puedes desarrollar para los sistemas operativos específicos de Apple. macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS. Y por si fuera poco, te da años y años y años de actualizaciones por parte de Apple. Casi, casi digo Apple. Así bien presumido. Apple. En sí, los sistemas operativos no hacen al programador. El programador utiliza los sistemas operativos como herramienta de trabajo. Y dependiendo qué es lo que tiene que realizar, qué problema tiene que resolver, es el sistema operativo que puede elegir. Y además, creo que es patético que existan fanboys de algún sistema operativo en específico, más cuando existen máquinas virtuales. Que puedes tener varios sistemas operativos. Puedes tener lo mejor de ambos mundos. O de tres mundos, si así te parece. Me gustaría saber tu opinión. Sobre todo, si iniciaste este video un poco, no sé, molesto. Porque tal vez hable mal de tu sistema operativo o de tu preferencia. Quisiera saber la opinión de ustedes. Y también qué sistema operativo utilizan para programar actualmente. Por mi parte, ya voy a terminar este video. Ya que el nene consentido está enojo conmigo porque no hable de NeneOS. El mejor sistema operativo de todos. Hasta la próxima. Bye.